El portavoz de ULEJ ha asegurado que el alcalde de Leganés ha engañado en su declaración de bienes sobre sus acciones en el medio Libertad Digital, donde tendría un total de 1.870 euros invertidos. Carlos Delgado ha añadido que dicha compra de acciones se produjo en el mismo periodo en que dicho medio fue rescatado por la Caja B del PP, según los papeles de Bárcenas. La denuncia de ULEJ ante la Fiscalía incluirá también la contratación de publicidad institucional sin proceso previo y el pago de 50.000 euros en metálico por una finca en Toledo, cuando Jesús Gómez hace unos meses hacía pública su delicada situación económica familiar en el Pleno para justificar la tardanza en donaciones comprometidas a Cáritas. Carlos Delgado ha mostrado facturas y comprobantes de transferencias bancarias. Hay documentos de cómo pasaba una factura Libertad Digital al Ayuntamiento de Leganés, a Plaza Mayor, por importe de 1.800 euros. No es la única factura. El propio alcalde ha reconocido que ha abonado a Libertad Digital unos 6.000 euros y no ha habido nunca ningún proceso ni libre concurrencia para el mismo. Es decir, que pasaban facturas o el señor alcalde o el que va a actuar en su nombre llamaba a esta empresa, pasaba una serie de banners o anuncios o lo que fuera y el Ayuntamiento de Leganés le pagaba. El tema relacionado con las acciones, los documentos que tenemos, es un comprobante de transferencia, en el cual con fecha 14 de octubre de 2004, con el ordenante señor Jesús Gómez Ruiz y a través de la entidad Bankia, hace una ampliación de Libertad Digital en 1.870 euros. Delgado ha añadido que su formación está recopilando información sobre las actuaciones del alcalde en GES Madrid y ha acusado a Jesús Gómez de intentar acallar a ULEJ mediante denuncias y querellas. Sobre la imputación de Carlos Delgado, por supuestos mensajes insultantes en Twitter, el propio Delgado ha indicado que se le ha citado como imputado para garantizar sus derechos y ha mostrado su convicción de que será archivado.